Hola muchachos, en este tutorial voy a explicarles cómo se resuelve aquí el problema que nos plantea el ingeniero Cristian Rodríguez en el método L, donde nos encontramos con una excepción, un error aquí cuando vamos a ejecutar, y pues resulta que en este caso no estamos tratando una de las excepciones que conocemos por defecto, sino una excepción que llamamos aquí OPException y que estamos definiendo dentro de nuestro mismo programa, en este caso lo que hace básicamente es, pues es una clase que hereda características de Exception y por lo tanto también de Trouble, podemos por eso utilizar aquí el Trouble y el Troubles, y aquí ya nos recibe un parámetro en el constructor, que es una cadena, y lo que hace es imprimir el contenido de esta cadena, aquí entonces en nuestro método L tenemos que, bueno esto es como una especie de advertencia, aquí se nos dice que se pueden presentar excepciones de estos tipos en la ejecución del método, sin embargo cuando hacemos esto, lo que estamos diciendo es que estas excepciones no van a ser tratadas aquí en esta parte, sino que van a ser tratadas en otra parte del código, que en este caso va a ser en la parte donde es llamada, en este caso llamamos nuestro método desde aquí, y por ello lo vamos a solucionar desde aquí, es muy fácil con un Try y con un Catch como hemos realizado con los anteriores métodos, y pues nuestro Catch, que nos recibirá el OPS Action, llamémoslo Ex, y en este caso que será el caso por defecto, podemos poner cualquier cosa, por ejemplo, que nos envíe un mensaje que nos imprima en pantalla, que podemos continuar con la ejecución, y así muy sencillamente, ya tenemos esto solucionado, y lo podemos correr, y nos ejecuta perfectamente, aquí podemos ver que se ejecutó precisamente, la parte del Catch, y que podamos continuar con la ejecución, también que nuestro método le es seguro. Muchas gracias a todos por su atención, y buena noche.